Estás esperando una p***a por ahí, ¿eh? Ojalá, papi, ojalá. ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! Yo dejé caer el nene bien alto. ¡Párteme, párteme! ¡Párteme, p***a! ¡Haga b***a! Mira, Seba, ni que el flaco te lleva a ñoño ni para ir, ni... Se joda. ¿Será para que ella se lo meta a él? ¿Para que no se lo mete? ¡Pendejo! ¡Obligado, obligado! ¡Ya tiene tronco, ya tiene tronco! ¡Choqué con... con la divina... con la divina crianza! Yo no sé qué carajo choqué aquí. ¿Qué pasó? Yo no sé con qué carajo, yo creo que yo aplasto una ardilla o algo. Madre, pero esa ardilla era como de hielo, oíste. ¡Mira, chamaquita! ¡Ve a bañar, que te apretas de totin! ¡Madre! ¡Ah, es tu mai! Sí. ¡Uy! Yo sabía, con gespeto, ¿no? Obvio, siempre. ¡Claro, claro! Este, yo sabía que era tu mamá, por eso yo vine a hablarle a las dos. O sí, tú sabes, tú siempre sabes todo, ¿no? Sí. ¿Esa es tu mamá, entonces? Ajá. Ay, yo que necesito una mamá. ¿Que tú necesitas una mamá? Ay, sí. Pero, ¿y tu mamá? No, te estoy diciendo, no tengo. ¿Pero qué le pasa a ella? Cuéntame. Oye, dejó de chupar. Este, no, que está preso. Ok, fíjate. ¿A dónde tú vas, que estabas caminando afuera? No, papi, voy a esperar aquí a alguien. Estás bellaco, ¿eh? Estás esperando una putita por ahí, ¿eh? Ojalá, papi, ojalá. Sí, porque pobrecito. Pues allí, yo te tengo una. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Raúl. Raúl, no, papi, yo no soy de esos, papi. ¡Guérate en el case! ¿Y ese gatón? ¿Qué, qué? ¿Y ese cajallero? No sé. ¿Entramos a cantar? A joder, Nolo. Dale. Esquima, es esquima, Goki, esquima, me esquima. ¡Qué lindo este neníito! ¡Haló! ¡Hola, niño, cómo estás! ¡Bien! ¡Qué lindo! ¡A venderlo! ¡Al carajo! ¡Al carajo el niño este! ¡Cállate la boca, no llores, hijo de puta! ¡Se llevó el chamaquito, se llevó el chamaquito! ¡No llores, hijo de la gran puta! ¡Qué cabrón corredor! Estás llorando, cállate la boca, hijo de la gran puta. ¡Talcate, Dios de casa! ¡Cállate la boca, cabrón! ¡Cállese la boca, niño, cabrón! ¡Me tienes sudando, cabrón! ¡Diajolo, cabrón! El chamaquito corre con cojones. ¡Cállate la boca, cabrón! ¡Me cansé yo primero! ¡No se acerquen! ¡No se acer... ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! ¡Cuidado, que no se acerquen! ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! ¡Baja el nene! ¿De quién caras este niño? ¡No se acerquen! ¿De quién puñeta este niño? ¡El mío! ¡No lo tires! ¡Acérquense! ¿Cuál es el trato? No tire, papi, no lo tires. ¿De quién es este niño? ¿Es tuyo? Mío, es mío. ¿Cómo se llama El Niño? Yetziel. ¿Y el paì, dónde está? El tiro. El pai durmiendo. ¿Es un niño bueno? Sí, es un niño bueno ¿Y por qué yo no le he visto por aquí? Porque ahora fue que lo traje de viaje Bueno, pues lo suelta entonces, ¿no? Sí, pero no ya, pero no ya, no ya, no ya, no, no ¡No! Me dijo que lo soltara, ¿no? No, pero... ¡Buenas! Te jodió Pepe también, ¿aló? ¿Qué le pasó a Pepe? Se cayó de un techo Yo dejé caer el nene bien alto Me voy por atrás porque me van a matar ¿Eres tu novio? Sí Está bello ese cabrón Gracias, mi rey Está bello, 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 pero... Estoy hermoso, ¿verdad? Sí, sí Gracias a Dios que yo estaba mintiendo Pero está feo con cojones Mira, cabrón Diablo, cabrón Tú eres un demon Mira, mira, todavía no para, no para La madre mete a la bella La madre de Elektra ¡Oh, cabrón, que tú tienes un motor al lado como el frente, cabrón! Miren. El hijo de puta. ¡Cabrón, no paraba! Hace lobo, cabrón. Ese cabrón tiene un motocito al frente, ¿viste? ¿ sebagai dos por dos? ¿En había limos? para pensar indy flow oíste indy era indy era indy ha hablado es que no le escucho como no me escucha con la boqueta que tengo le enjuajas para uno tu no me escuchas hija espera que esta diciendo el que se estan riendo tu no la escuchas no te escucho ha hecho vermelas para allá atrás y enjuágate los oídos a ver si me escuchas ahora tenia un momentin a ti te pagan por ser un bellaco este va a caer seba se va a dejar que dijo este pendejo que tu dijiste cara bicho ya con la misma copa desde que te vi llegar a esta ciudad tu tienes la misma cara de pendejo que naciste y no te digo no desde que naciste tienes esa cara huele bicho y no te digo no si uy te la baties fea te quedaste callao yo soy tu pai no rápido con las maes porque no se puede defender el uy 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 sí mi muerta cogete lo mete a ti por pendejo jajajajajajajajajajajajaj lo voy a partir free parteme 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 el bicho pendejo ¡Ay, cabrón! ¡Hala, bicho! ¡Ay, este cabrón está bien rápido! ¡Vente, pendejo! ¡Vente! ¡Vente, pendejo! ¡Vente! ¡Partido por huele, bicho! ¡Vente, pendejo! ¡Partido! ¡Oye, chicha! ¡Chicha, chicha! ¡Oye, chicha! ¡Chicha! ¡Seba, con cajuitos! ¡Mira, mira, mira! ¡Con cajo, sí! ¡Para clavarte la gata, pendejo, también! ¡Se ha combinado con el cajo! ¡Vamos a cogerla, entonces! ¿Cómo? ¡Vamos a cogerla! ¡Mira, tú sabes que está, está, está! ¡Mira! ¡Me estás viendo, ¿verdad? ¡Ay, cabrón! ¡Me quedé sin puerta, pero ese quedó sin brazo! ¡Ah! 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 ¡Ah!